...españoles, Franco ha muerto. A partir de 1973 se inició un cambio en la economía de países occidentales, provocado por el rápido aumento de precio del petróleo y las materias primas. Tras la posterior muerte del generalísimo, el panorama español cambia radicalmente. En los años 70 tenemos un impacto en la expansión económica, la apertura del exterior gracias a la influencia del turismo, que mostraba unas costumbres más liberales. El aumento del nivel de vida y el desarrollo de la nueva sociedad de consumo hicieron que los valores del franquismo quedaran obsoletos. Por esto podríamos considerar la movida como un movimiento reaccionario en lo interior y en pro de los nuevos cambios progresistas, liberales y de consumo que se estaban viviendo a nivel nacional. La movida, que nació como reacción a la represión vivida y como símbolo de libertad, fue politizada por la nueva democracia emergente. Así se aseguraba la atención de los medios de comunicación de otros países y se ponían a la altura de otros más progresistas, como por ejemplo Inglaterra. Tradicionalmente se considera que el movimiento se materializó con el renombrado concierto homenaje canito de 1980, promovido en la Escuela de Caminos de Madrid por el grupo que posteriormente se convirtió en Los Secretos. Su primer refrendo multitudinario tuvo lugar en 1981 con el concierto de primavera de la Escuela de Arquitectura un año más tarde. La gran difusión de la movida se debe en primer lugar a la radio. Los programas musicales de Radio España, Radio Popular y Radio Juventud fueron los pilares del movimiento. Los fanzines, a falta de revistas que reflejaran el fenómeno en un primer momento, dieron entidad literaria y catalogaron las estéticas y eventos de la movida en Madrid. Destaca la oligantropía y Monster y la pluma eléctrica. Los locales en el barrio Malasaña fueron los centros de real difusión de la música de estos años. Entre ellos destacan las salas como el Penta, donde comenzó a tocar nacha pop, o la sala Vía Láctea, en la que destaca el mural realizado por Costus tras la barra. La música de este movimiento proclama el fin del relato legitimador de la cultura popular represiva del franquismo. En definitiva, la música de la movida nace como una solución hedonista. Se utilizan sintetizadores, baterías, guitarras eléctricas, junto con distorsión vocal, como forma reivindicativa de un nuevo comienzo dentro del contexto de la transición. Respecto a las artes plásticas, cabe destacar en primer lugar a José Alfonso Morera Ortiz, más conocido por su nombre artístico Lortelano, recientemente desaparecido. De una inicial etapa de figurativismo distorsionado, pasa a una época naranja teñida de romanticismo, y de ahí a una etapa plena de lirismo en la década de los 90. Detrás del diseño de las portadas de los discos de los grupos populares, estaban también artistas como Lortelano, como ocurre en la del grupo Gabinete Caligari. La vida no es para nada un movimiento político, lo que pasa es que dio la casualidad que, claro, pues bueno, estaba el franco y después se murió y no sé qué, sabes, pero nunca hemos sido políticos. Incluso las estrellas, y no solo de la gran pantalla, se adentran en la obra de un joven Fabio Mernamara de gusto pop, con brillantes y llamativos colores de sabor kitsch, que encarnaban la verdadera esencia pop rock de la llamada movida madrileña. Mencionados anteriormente, Costus es el pseudónimo que desde 1981 utilizaron Enrique Naya y Juan José Carrero Galofré, dos artistas plásticos que fueron pareja en la vida privada. Su casa en el barrio Malasaña se convierte en el lugar de encuentro de numerosos personajes de la movida madrileña, como ocurre con Pablo Pérez Mínguez, Pedro Almodóvar, Tino Casal, Fabio Mernamara y Alaska. Y hablando de artistas, no puede faltar Sifrigdo Martín Begué, desaparecido en 2010, pintor y diseñador escenográfico de la obra La vida es sueño, que junto con Eduardo Arroyo proyectaron para el Teatro Español o el decorado del Ballet Coppelé en 1992. O Guillermo Pérez Villalta, de quien podemos ver parte de sus obras en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Los artistas también se relacionan con el mundo del cine, como es el caso de CSP, encargado de hacer la portada de Pepi, Lucibón y otras chicas del montón, un largometraje de Almodóvar. Respecto al cine de la época, vemos a Pedro Almodóvar como máximo exponente, pero también a Fernando Trueba con películas emblemáticas como Ópera Prima o a Fernando Colomo, sin olvidar por supuesto a Iván Zuluete y su innovadora obra Arrebato. Al principio, Pedro mezcla lo viejo y lo nuevo con estilo posmodernista, creando así un ingenioso arte de lo incongruente en el que se observan diversas tendencias. En El laberinto de pasiones, un film de 1982, se observa una jocosa moralidad. Retrato en Madrid poblado de travestidos, ninfómanas, fundamentalistas iraníes y otras faunas. Seguidamente, en su tercer largometraje, Entre tinieblas de 1983, continúa con el melodrama burlesco donde unas monjas encargadas de regenerar mujeres descarriadas toman drogas, tienen un tigre por mascota y escriben bestsellers. Almodóvar hace en sus películas una relaboración española del posmodernismo tan descarreada como refinada. Anula la distinción clásica entre cultura superior y vulgar, incorporando los residuos de la era posindustrial. Al hablar de fotografía en la movida madrileña, es importante resaltar a otras personalidades a parte de Alberto García Álex. Destaca Pablo Pérez Mínguez, que no sólo consiguió que por su estudio pasaran los personajes de la escena del momento, sino que también se embarcó en varios proyectos. Por último, Miguel Trillo, que más que a los grupos musicales, se dedicó a capturar el espíritu de las tribus urbanas. Es difícil hablar de la movida y explicarla a los que no vivieron aquellos años. No éramos una generación. Éramos un movimiento artístico. No éramos un grupo con una ideología concreta. Éramos simplemente un puñado de gente que coincidió en uno de los momentos más explosivos del país. Mientras que nuevos clubes y ocupantes ilegales de inmuebles comenzaron a coger fiestas durante toda la noche, el alcalde de la ciudad, Enrique Tierno Galván, hizo la vista gorda en un intento deliberado de promover una España moderna que ayudase a romper con su pasado franquista. Queremos que Madrid sea una ciudad viva. Y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. No todo el mundo estaba fascinado con la movida madrileña. José María Álvarez de Manzano, alcalde de Madrid entre 1991 y 2003, afirmó que la movida fue poco más que una ocurrencia de borrachos y drogadictos. Desde esa perspectiva, no tuvo ningún problema en declarar no hay que enterrarla porque se ha desvanecido, ni tan siquiera tiene cuerpo para enterrar. Era algo etéreo, una propaganda política. Lo ha dejado un solo pozo. Yo no recuerdo un solo libro, un solo cuadro, un solo disco, nada de la movida que no ha quedado nada. Aunque algunos tengan una opinión contraria, es indudable que la movida ocupa un sitio importante en la historia del arte y en la cultura española. En la actualidad, vemos como la influencia de este movimiento sigue presente en nuestra sociedad. Un ejemplo es el musical llamado Hoy no me puedo levantar, creado por Nacho Cano, exintegrante de Mecano, que trata de reflejar la movida siguiendo un grupo de jóvenes que viven en Madrid. Hoy no me dejó patar, toda la noche sin dormir, bebiendo, fumando y sin parar de reír. Cuentan que eras sexy, urutilante estrella, pero la botella acabó con tu poder. Estás mi bruja, conta con mi aguja, víctima del desamor, mirad de prisa, envuélvete en la brisa, olvidar tu mal humor.